Hey, 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 hey Hoy estoy para cantarte a ti, te dedico a esta canción por todo y lo que tengo hoy Todo mi cantar y mi hablar te lo dedico a ti Señor Todo lo que tengo, te lo dedico a ti Todo lo que hago, te lo dedico a ti Todo lo que pienso, te lo dedico a ti Todo lo que amo, te lo dedico a ti Sé que conmigo tú estarás hasta el final Sé que no me dejarás jamás Sé que en ti vuelvo a confiar y en tu amistad Porque nunca tú me fallarás Eres todo para mí Aunque esté caído me levantarás Tú has sido especial para mí Y sé que nunca me fallarás Todo lo que tengo te lo dedico a ti Todo lo que hago te lo dedico a ti Todo lo que pienso te lo dedico a ti Todo lo que amo te lo dedico a ti Te lo dedico a ti Y tuviste la clave para poder creer Lo que soy yo y lo que puedo ser Utiliza de mí todo lo que tú ves Porque tú puedes ver lo que no puedo ver Simplemente tú cambiaste mi lamento en baile Simplemente tú me transformaste tú mi padre Simplemente tú cambiaste mi lamento en baile Simplemente tú me transformaste tú mi padre Todo lo que tengo te lo dedico a ti Todo lo que hago te lo dedico a ti Todo lo que pienso te lo dedico a ti Todo lo que amo te lo dedico a ti Te lo digo a ti Te doy gracias, señor Por haberme permitido hacer esta canción Dañese, señor Ay, mi patrilla Pan Music Record Gracias Todo lo que tengo Te lo dedico a ti Todo lo que hago Te lo dedico a ti Todo lo que pienso Te lo dedico a ti Todo lo que amo Te lo dedico a ti